¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Carlitos Vlogs. En esta ocasión salimos a las calles de Ciudad Fernández a hacerles preguntas a los alumnos de secundaria. Veamos qué pasa. Comencemos. ¿Qué es lo peor que te han regalado el 14 de febrero? Bueno, a mí me han regalado unos calcetines. Cuando yo me la rifé bien chido por ella, yo le di un peluche caro y ella me dio unos calcetines así, todos feos. Uy, cuidado que me voy volando. Una flor y un chocolate de cinco pesos. Bueno, lo peor que me han regalado es que no me hayan regalado nada. Mandaron un video con un screamer. No mames, ve. Pues nada más una carta. No, pero no es así lo peor, ¿verdad? Pero sí, es como chiquito. Unas calcetas. Unos guantes. ¿Qué es lo peor que te han regalado el 14 de febrero? ¿O una historia que nos quieras contar? Pues lo peor ha sido, una vez yo le regalé a él una foto de los dos, pero ese mismo día me la devolvió. Y con todo igual. Y pues sí, sí se sintió feo, pero fue todo. Ese día algo cambió dentro del OTSU. Pues sí, que yo iba llegando a la escuela y empezó el intercambio y pues tocó mi nombre y yo fui a recibir el regalo. Entonces que lo abro y eran unas calcetas color rojo. Y la nota decía feliz 14 de febrero y tal. Se rompió mi corazón en mil pedazos porque la que me dio era la que yo quería. Yo me levanté en mi casa y mamá siempre me acostumbró a darme un regalo. Y lo abrí así, como un regalo cualquiera. Y salieron unos guantes y dice feliz 14 de febrero. Bueno, lo peor que me han dado son cosas como... Lo que no me gustan son... Sé que a muchos les gustan las olores, pero a mí no. Eso, pues... ¿Alguna historia o algo? Bueno, cuando había alguien que me gustaba, esa persona, pues pasaron muchas cosas y las cosas se empeoraron entre él y yo. Tranquilo, no te apresures. Hubo muchas personas que se involucraron en eso. Y él y yo nos separamos aún más. Y ya ahorita no hablamos. Joder, qué gran historia, tío. Me emocionaba y todo, macho. Qué final, épico, ¿eh? Es buenísimo, buenísimo. Y bueno, banda, esto sería todo por el video de hoy. Aquí abajo les dejo mis redes sociales. Y recuerden que la meta, antes de finalizar el año, es llegar a los mil suscriptores. Y pues, sin nada más que decir, yo soy Carlitos Vlogs. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.